VIGARSA Somos VIGARSA, empresa de seguridad que brinda los servicios de vigilancia, resguardo personal, escolte convoys y videovigilancia. Somos VIGARSA, la única empresa de seguridad que cuenta con un escuadrón de reacción rápida que garantiza la seguridad de nuestros clientes. Gracias a una llamada al asterisco 2580 en la línea de alto al crimen, los integrantes de la oficina de inteligencia del escuadrón de emergencia dieron un duro golpe en Lurín, capturando a los dos principales microcomercializadores de droga de esa zona. Alto al crimen no solo estuvo codo a codo con la policía, sino que fue testigo de cómo los familiares trataron de evitar la detención. Y aunque los delincuentes intentaron darse a la fuga, la policía ya los tenía acorralados. ¡Ya cállate! ¡No tengo nada! ¿Qué pasa? ¡No tengo un plan! ¡No tengo otra revista! ¡No vendo nada! ¡No te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡Tienes una foto de los peseos! ¡Tú sabes que él no vende, chaval! ¡No quieren llevar a cor! ¡Pero él no vende! ¡Tú sabes que él no vende! ¿Quién es el que vende? ¡Es otra persona, pero él no vende! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 Nuestro reconocimiento al esfuerzo desplegado por todos y cada uno de los integrantes de la Oficina de Inteligencia del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional. Antes de ir con nuestra primera pausa, les recordamos que alto al crimen llega gracias a Thunderbird Hotels Pardo, un lugar en el distrito de Miraflores donde encontrarás un ambiente sofisticado, la mayor comodidad y la hospitalidad que siempre soñaste. Ya regresamos. En pie de guerra. Hemos llegado a un reservorio de droga, parece que están aquí, se juntan para espumar, para drogarse. Hartos de la delincuencia y la violencia, vecinos de Villamaría del Triunfo y Ventanilla toman las calles para recuperar la tranquilidad. En esta edición, conozca cómo funciona el botón de emergencia. Por acá podemos reportar un crimen, cualquier crimen que esté visualizado. Otra valiosa herramienta que alto al crimen pone a disposición en esta lucha contra la inseguridad.